Llegaron a la puerta del hospital un hotel, se encontraron con Chila y Margarita que acompañaban al padre Venancio. Traían en una ollita el caldo de nervio que había mandado doña Eusebia. El portero desde la puerta de su habitación miraba a los niños con desagrado y murmurando. Pompeyo tenía una antipatía natural a los niños. Asterisco 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 ya en la calle, los seis niños caminaban silenciosos. Encontraron a Chabelita más debilitada que cuando estaba en la casa parroquial, y sin ganas hasta de hablar. Ante los chistes y cuentos de Crisanto y las payasadas de Jotato, ella permanecía indiferente, esbozando apenas una ligera sonrisa. Llegaron a la esquina donde se levanta la iglesia de la Virgen de Remedios. La larga avenida Saavedra mostraba su serpenteante diseño, vía impersonal, mediocre, sin ningún atractivo natural. Si de fondo en lontananza, no habría tenido el I.G. Mani, sería simplemente una callejuela como cualesquier otra del suburbio de una gran ciudad. ¿Y qué hacemos ahora? Preguntó Juancho. Nada, dijo Angel, vamos nomás a trabajar, el 54 nos lleva hasta cerca de la Kennedy. Ellos no podían pensar sino en trabajar si querían comer. Para ellos no habían prerrogativas ni privilegios en esa sociedad clasista, injusta y hasta cruel con el niño pobre. Se embarcaron en el colectivo 54 y a poco estuvieron en sus respectivos puestos de trabajo acompañados de Crisanto, que permanecía, un poco tristón y de Jotato que no descansaba de hacer sus payasadas remedando a Tataque cuando recibió el puntapié, lo que provocaba la carcajada de sus amigos. 8. Habían pasado tres días de la internación de Chabelita al hospital y no se vislumbraba mejoría. En la puerta de la habitación parroquial, el padre Venancio esperaba intranquilo, preocupado, la llegada del doctor Hanschen. El día anterior había dejado a Chabelita muy desmejorada. Los niños también comunicaron lo mismo, que la niña no quería comer, ni hablar, y por eso ellos también estaban sufriendo. Ya viene el doctor. Gritó Crisanto, viendo la polvareda que levantaba un vehículo que se acercaba. Era el jeep del doctor Hanschen. Apenas desembarcó, el padre Venancio le comunicó su aflicción. Ayer dejé a Chabelita muy mal, doctor, estoy muy preocupado, vayamos a verla doctor, por favor. Se embarcaron junto con los niños y a la media hora estaban frente a la reja del hospital. Pompeyo los miró con un gesto burlesco y les dio paso sin decirles una palabra. Encontraron la cama vacía. Tampoco estaba Salomita en la suya. Las otras dos niñas que compartían la habitación dijeron al padre Venancio. Se la han llevado a la chabela, padre, estaba tiesa, dice la madrecita que la han cambiado a otra sala. La Salomita sabe, ella ha ido detrás de los enfermeros. Se miraron el doctor y el sacerdote y a través de sus ojos se dijeron lo que había ocurrido. Los niños no se alejaban de ellos, asustados, con los ojos acuosos, no sabían qué decir. No encontraron a Chabelita y la cama de la niña tenía el colchón arrollado. Bajaron los tres pisos que le separaba de la administración en un instante. Allí estaba la monja, que tranquila, hasta indiferente, informó al doctor Hanschen. Doctor, esta mañana a las 6 santimeridiano la niña ha muerto después de una copiosa hemorragia, vomitó mucha sangre. Es que la trajeron muy tarde doctor, estaba muy avanzada la tuberculosis. Los niños quedaron mudos al escucharle a la monja. El padre Venancio, muy afligido, casi llorando, preguntó, ¿y dónde la han llevado? ¿Cómo es de reglamento, a la morgue, se ha hecho cargo Zenón, busquenlo que él les entregará el cadáver, pero antes de sacarla tienen que venir a firmar unos papeles. Asterisco, asterisco, asterisco la morgue era un lugar siniestro y el aspecto del morguero Zenón, igual. La espundia había deformado monstruosamente los rasgos de su rostro. Zenón era un negro de chicaloma, que de muy joven había venido a La Paz, primero a curarse de la espundia que lo consumía, pero como su mal era sin remedio, le habían informado que solo la cirugía detenía el avance y permitió le operaran médicos irresponsables que le cercenaron parte de la nariz, dándole la figura de un fantasma horripilante. El morguero Zenón siempre permanecía sentado en una banqueta delante de la puerta de su trabajo, cuidando que los deudos sacaran el cadáver que les pertenecía. El padre Venancio y el doctor Hanschen se acercaron y le dijeron que la monja les había informado que allí se encontraba el cadáver de una niña. La guagua, dijo el hombre, su tono era gangozosi, la han traído esta mañana. Y se adelantó guiándoles al sitio donde habían dejado el cuerpo de Chabelita. Fra una sala fría, horrible, con mesas largas sobre las cuales estaban colocados los cuerpos de los muertos. Muchos de ellos, descubiertos, mostrando la piltrafa que es el ser humano cuando le abandona el último hálito de vida. En una mesa, al rincón de la sala, como una muñeca desarticulada, yacía el cuerpo sin vida de Chabelita y a su lado, de pie, la fiel y tierna guardiana, Salomita, con un pañuelito en la mano y llorando inconsolable a la amiguita de hacía pocos días. Los niños aterrorizados por los varios cadáveres expuestos en las mesas, habían quedado serios de espanto. Se acercaron al cadáver de la niña y solo CNI Santo rompió a llorar al convencerse que Chabelita estaba mucte, con los ojos cerrados y tan blanca como un papel. El espectáculo era triste. El padre Venancio sacó del tenebroso recinto a los niños, pidiéndoles que leen el jardín del hospital, mientras él y el doctor Hanschen salían en busca de un cajón para trasladar a Chabelita. Asterisco, asterisco, asterisco la llegada del cajoncito blanco que guardaba los restos de la niña, fue acontecimiento triste para el vecindario de Villa Ingenio. La atendieron en la casa parroquial, sobre una mesa cubierta de un mantel blanco, cuatro ceras encendidas y a la cabecera un crucifijo que el padre Venancio trajo de la iglesia de Tahuantinsuyo. Toda la noche la gente se turnó para velarla. Solo los niños junto a Margarita y Chila, no se movieron de la habitación, llorando de rato en rato. Chila y Margarita, con ropillas negras prestadas de la vecindad, rompían el silencio aterrador del altiplanicie dando chillidos escalofriante ese al pronunciar el nombre de la hermanita. Chabelita, ay, ay, ¿por qué nos has dejado? Ay, la alfatita, ¿dónde estás ahora? Al amanecer llegó el padre de Chabelita, borracho como siempre, agresivo e insultando en lengua a Imara. Decía, estos mistis han matado a mi hijita, ay, 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 a mi hijita que tanto amaba, a mi lulú. Que me devuelvan a mi hija. Carajo. Que me devuelvan. Los vecinos más sentados le convencieron al hombre que debía ir a dormir la borrachera a su casa para estar sobrio a la hora del entierro. El hombre volvió a sus pasos, gritando, llorando, insultando o cantando. En las calles silenciosas de Villa Ingenio, a esa hora solo el frío y la completa obscuridad estaban posados. 9. El entierro de Chabelita fue más triste que el velatorio. Asistieron los vecinos, en general mujeres porque era día de trabajo y los hombres habían bajado a la hollada a cumplir sus contratos y ocupaciones. Cuando el padre Venancio quiso colocar el cajoncito con el cadáver de la niña dentro del jeep del Dr. Hanson para conducirlo. Al cementerio de Villa Esperanza, los niños pidieron al sacerdote. No padrecito, le rogaron el etorando, nosotros queremos llevarle a nuestra hermanita, déjenos padrecito llevarle nosotros ya. Déjenos pues padrecito. Pero el cementerio de Villa Esperanza está lejos de aquí, hijos. Se van a cansar, trató el sacerdote de convencerlos. Pero los niños rogaron tanto que no tuvo más remedio que aceptarles. El largo camino hicieron los niños, serios y loriqueando de rato en rato. Habían preparado lazos con los que sostenían el cajón. Durante la travesía se les unieron otros niños, que por noveleros o porque eran amigos de los lustrabotas, se ofrecían ayudar a llevar el cadáver. Jotato y la abuela Eulalia acompañaban tristones. Jotato había hecho coser en la manga de su brazo Dirk Cho una cinta negra en señal de duelo. Llegado el cortejo a la antigua tranca de Río Seco, los mayores se dispersaron. La abuela Eulalia, un tanto cansada por la caminata, se embarcó en un colectivo para regresar a la hollada, encargando a Jotato que se viniera pronto. Al final, quedó solo un grupo numeroso de niños que conducían el cadáver de Chaplita. El padre Venancio se había adelantado acompañado de Germán, el pretendiente de Margarita, y de dos vecinos de buena voluntad a cavar la fosa en aquel cementerio que según las autoridades era clandestino. Villa Esperanza era otro asentamiento campesino alteño, situado en la altura de Hachamarca, ciudad grande. De paisaje desolado, ahí solo el viento a través de la paja, bramaba cantando o lloraba silbando. La necesidad de tener un lugar donde enterrar a sus mucartos, había obligado a esa gente a fundar aquel cementerio sin autorización oficial. Las autoridades tampoco tomaron muy en cuenta aquella falta, porque se trataba de un cementerio para indios. Asterisco, asterisco, asterisco la caravana de niños llegó al cementerio de Villa Esperanza. El padre Venancio les esperaba con la fosa cavada. Era el atardecer. Ciclo, aire y tierra se habían tornado de color gris. Solo el viento empezaba a silbar. Antes de depositar en el fondo de la fosa el cajoncito, Chila y Margarita se abrazaron de él llorando desesperadamente.